El tercero, ¿cuál es el tercero? Cuyo Death Note Death Note, la jamanesa ¿La animación jamanesa? Sí, está bien Dos, doce capítulos Yo no lo he seguido No, yo vi doce capítulos cerraditos No más, no menos Donde un weón se encuentra No me acuerdo cómo son los personajes Porque ellos tienen una relación Con los personajes de muerte y todo Y un weón descubre Un libro donde anota el nombre De un loco y el loco se muere Y el loco empieza, conoce ese poder Que hasta ahí empezaba a matar gente Y está L, que es un detective Que lo Que lo empieza a seguir Y ahí empieza una dinámica muy Entretenida, que yo me voy a volver a spoilear Con mi segunda serie Spoiler Spoiler Que es Prison Break, la segunda temporada Que yo con la film En el mismo tiempo Y la encontré muy Era una especie de convocatoria Y el ratón que se seguía en todo el ratón Y encontré muy buena esta weón Muy buena esta weón Doce capítulos cerraditos Yo no sé si habrán sacado más Pero súper bien Lo que vi yo Yo estaba así cegado Oye ¿Viste la película gringa? No, no me quise meter en ese Ah, claro Sí, sí, sí Porque está Me parece que está muy mal Sí, es matar la magia Sí, sí, sí No, no, no Puta, yo Yo le he visto pedazos Secuencias Son alucinantes y todo Pero no la he visto Tengo muchas referencias, sí Porque Death Note dejó huella en la cultura ¿Cachai? Este weón que se come las manzanas ¿Cómo se llama? El fantasma Ah, no sé si es fantasma Ese weón está marcado Es un hombre, perdón Sí, y de hecho La figura de él es muy terrorífica Y está Sí, está muy bien Me marca Pero Insisto Ah, no la he visto Así que tampoco podría opinarte mucho Sé de qué se trata Y sé cuál es el conflicto Y todo Y me parece súper interesante Pero También, por otro lado El mundo de hoy De Netflix Hay una sobre Una sobre demanda De muchas series O sea, decir Voy a ver Esta serie Y te estoy dejando fuera Otra serie Es como que no podías ver Todas las series ¿Qué sé? Que era una especie de ansiedad Con las series Claro Sí Sobre todo cuando le ponen Vale No, mi tercer lugar Es Walking Dead Pero Sí No es porque sea una gran serie Es porque a mí Me gustó mucho Y me pilló justo en un lugar Porque yo era un amante Del cine de zombies Cuando el cine de zombies No era clase A El cine Tengo que decírselo a todo el mundo El cine de zombies Pasó a ser clase A Cuando Brad Pitt Hice una película de zombies Ahí recién Zombies para todo el mundo Sí Bueno Walking Dead también No, de hecho Antes de De la de Brad Pitt Walking Dead también La me va a hacer En la vez de los muertos Y en la vez de los muertos Sí Aún sigue Aún sigue siendo Terror Película de terror No es película De grandes masas ¿Cachai? Es como un monstruo B O un monstruo Que es como Sí, sí, sí El volón masivo De los zombies Vino con Walking Dead Y con Brad Pitt Cuando Con Brad Pitt Ya es porque Cine Taquillero Entonces ya Había cuenta Todo Mira Walking Dead Tiene Tiene Para mí Me gustó Porque tiene Tenía unas voladas Que de verdad Era gore En televisión Que no se veía ¿Cachai? Romper cabezas Y sobre todo Yo me acuerdo Del cierre De la segunda temporada Que es cuando Toda esa temporada Se dedicó A buscar Una cabra chica ¿Cachai? Que estaba como Perdida en el bosque Y toda la temporada Buscando la cabra chica Y el final De esa temporada Era que la cabra chica Siempre estuvo En la casa De donde ellos estaban Y era zombie Y la niña Y era zombie Era como Angel de las flores La misma Sí Exactamente Estaba buscando Por todos lados Y estaba ahí al lado Y cuando se hace Esa revelación Cuando se hace Esa revelación Que estaba en la casa Y que encima Era zombie Para mí fue como Guau Conche Tu madre Estaba esperando Me pegaron una pata En los cocos Que no me la esperaba Esperaba siempre Que la niña Se recuperara Como todas las series Hasta el momento Y nada Pues me encantó Esa bola Y ese concepto Lo repitió muchas veces ¿Cachai? De hecho jugó mucho Walking Dead Se caracterizó Por matar personajes principales O personajes muy queridos Y de hecho Eso fue El motor Muchos ratos De la bola Y a mí me mantuvo Súper cautivo Hasta la bola De Negan Que es con el bate Es como la temporada 6, 7 Alguien que esté Que vea Walking Dead Vas a ver Lo que me refiero Miran El bate Es como un clima Dentro del Del mismo cómic Sí De hecho Es culturalmente conocido Y nada A mí Esa bola Me sacaron de quillicio Y vi varios Capítulos Que terminé así como Así con mi corazón Culio Y eso Estoy consciente también Que ya en la temporada 8, 9 Ya se ponen las mierdas Y de hecho Siguen temporada Y ya Ni siquiera sé Cuál es No la voy a ver Pero me marcó Mucho en este momento Yo sé que hay series Que son superiores Pero personalmente A mí me gustó más Eso Dale La segunda Walking Dead Walking Dead Me gustó la primera temporada Encontré el juego Que ya me pasó con el 2 El que te escucha la mierda después Sí La guantela No La quinta tela La guantela A ver Del que me ha De la Dynasty